Siendo las 18.04 del día de ayer, una de las dos líneas de alta tensión de 220 kV que transportaba energía de la estación transformadora Hudson, ubicada en la localidad de Hudson, cercana a La Plata, hacia la estación transformadora Costanera, situada en lo que digamos, puede ser la isla de Marchi, para darle una ubicación precisa, al lado de la central Costanera, en Capital Federal, salió intempestivamente de servicio, arrastrando también la salida de operación de la otra línea paralela de alta tensión de 220. En ese momento, la línea no estaba sobrecargada, a pesar de que había un gran nivel de demanda, fue el nivel de demanda para esa hora récord en el año para la zona abastecida por la empresa de Sur y también para el Edenor. Las dos líneas son paralelas entre sí, una de ellas fue renovada totalmente durante nuestra gestión, la mitad, es decir, entre Hudson y Quilmes aproximadamente, y las dos, ambas dos, fueron recorridas la semana pasada en la tarea de rutina de mantenimiento. No podemos echarle la culpa a la ola de calor. Hemos recorrido la línea en forma terrestre y hoy a las 7 de la mañana el licenciado Barata hizo una inspección aérea junto con técnicos del área, de toda la línea, de los 23 kilómetros de la línea, y no se detectó ninguna falla física, ninguna protección que haya saltado, ningún transformador que haya tenido problema alguno, lo cual nos mueve por lo menos a curiosidad. Y cuando un funcionario público tiene curiosidad, lo que tiene que hacer es investigar. Nosotros hemos instruido al ENTE, al ENRE, para que haga una profunda investigación administrativa, pero paralelamente el doctor Llorez, terminada esta conferencia de prensa, va a formular una denuncia penal a los efectos que se esclarezca la situación, porque sabemos las consecuencias, pero no sabemos por qué se produjo. Nosotros, por eso en este momento, no estamos haciendo hincapié en una determinada hipótesis, pero no descartamos ninguna hipótesis. Creemos que lo mejor es que la justicia haga la investigación correspondiente a los efectos de ver qué es lo que produjo, si volvemos a mi viejo dicho del año 2004, quién bajó la palanca o quién interrumpió el servicio y nosotros no lo podemos, hasta ahora nadie ha podido dictaminar por qué el servicio se cortó. Todavía tenemos 55.000 usuarios que están afectados y que durante el resto del día se irán recuperando el servicio. Por instrucción expresa también, obviamente, de la Presidenta, como Ministro de Planificación, como Presidente de CAMESA, el Estado Nacional realizará a través de mi apoderado legal, que es el doctor Llorez, la denuncia judicial penal en el marco de los artículos 183, 184, inciso 5 y 194 del Código Penal, por la posible comisión de delito de destrucción total o parcial de servicios públicos de electricidad. Dado que, en realidad, nos llama la atención el lugar donde se produjo. La hora que se produjo y con la demanda que tenía esa instalación, que era la mitad de la que podía soportar, de una línea que había estado perfectamente verificada y no teniendo al momento, por parte de la empresa concesionaria, ni de nuestros técnicos, un diagnóstico de por qué se produjo el corte.